Música Hoy, me pondré bien pedo para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya, mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10% Siento el corazón herido, cuelga sus latidos, se escuchan muy lento Voy, por medio de estas letras, quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando por tu mal engaño, mi mosquita muerta Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque, sin ningún motivo y ninguna razón, tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco mi la madre Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa para el que me diga como debo hacerle Para, para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues, te veías muy santa pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y, si siento feo, es porque te quería y a la vez te quiero Pero, lejos de mí Y, esta es otra de las composiciones viejo Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque, sin ningún motivo y ninguna razón, tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco mi la madre Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa para el que me diga como debo hacerle Para, para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues, te veías muy santa pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Lo siento mucho, lamentablemente falleció No, 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 por favor no nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar no pongan música bien fuerte de la que a mí me gustaba Quiero que se escuchen música en todito en el pano Y si tienen algo en su plazo digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Venir a solmillares Y eso no me van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llena el pocho Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Fui amigo, tan amigo Con los contras, muy valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Despinarme con descargas Hasta que se acabe el imperme Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta lo amane Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo, tan amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más atriciante Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Digan que este hombre Fue un borracho Y mujer y en voz No se me hagas Ayer miré a tu novio, un poco indecido Pasó por enfrente, dio dos o tres vueltas, yo hice caso omiso Todo relajado, me fumé un cigarro Lo miré un poco tenso y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo, se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas que contigo y verme Comenzó a decirme, puras tonterías Hablándome de ti, feo se expresaba hasta con grosería Como ese patá, puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crecer entre ustedes no va a presumir Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle, cómo te ponías Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te venías Hasta pagabas taxis solo para verme, si yo no podía Y no quise decirle, qué eres bien ingolosa Que de dos a tres delotes preparados te comías Preciosa Y no quise decirle, lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle, cómo te ponías Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle, cómo te venías Hasta pagabas taxis solo para verme, si yo no podía Y no quise decirle, qué eres bien ingolosa Que de dos a tres delotes preparados te comías Preciosa Y no quise decirle, lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces ¿Quién dice? Y este tema no para todos los sambañiles No para la gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque se ve bien fría todas las caguamas, dice Y el sábado hoy tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir, inmenso de cargar y cemento a agarrar la pala Traigo las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colapso Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina porque hay los coines de he preparado Una sabrosa botana sabe que hoy raíz también embriago Antes de daré a mi viaja sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba Traigándola bien helada También sirvale una rosa a mis tablanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que se ande la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozario un día como rey aunque ande de huey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo a la construcción Que viene por el suelo de los noventa Prendale la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para cubrarla y en la calera Un caldito de gallina que hace mi vieja y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Y les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colgos en de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Ya con este me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la caldera Una mamagüita No estás haciendo bien tu trabajo No me gusta tu trabajo No me gusta tu trabajo ¡Estás despedido! Hola que tal señor, buenas tardes Lo atiende el mesero Gerardo Díaz En esta ocasión estoy para servirle, ¿qué se le ofrece? Voy a hacer una del 12 por favor, lo más rápido que pueda Ahorita enseguida ¿Y vamos a ir allá o qué onda? Al final ya no se puede Al final ya no se puede porque ya llegó el día Señora, ¿qué está su botella del 12 como usted me la pidió? ¿Qué es eso? Yo pido una del 18 No señor, usted me pidió una del 12 Dije del 18 ¿Ustedes están conscientes que él me pidió una del 12? No, yo le pidió una del 18, ¿cómo me va a traer una del 12? Oiga, ¿en serio que me pidió una del 12? ¿Qué sucede aquí? No patrón, me pidió una del 12 Yo le pido una botella del 18 y me trae una del 12 No, eso es mentira, él me pidió una del 12 y yo le traje una del 12 No se preocupe, no se le va a cobrar No me voy a cobrar nada porque si no se va él me voy yo Estás despedido ¿Pero por qué? ¿Estás despedido? No, no, eres una mierda viejo Ay, señor Va, cabrón ¿Qué pasó, mi compa? ¿Pónde va? ¿Qué pasó, compa? Pues fíjese que el viejo me corrió todo por darle prioridad a un cliente que supuestamente es de dinero y la verdad estaba echando mentiras ¿Y usted ya salió o ya se va o qué? A mí también me corrieron, mi compa Súbese, le echo un reyte Compadre, la neta lo que hace el viejo no se vale Cree que porque tiene dinero tiene derecho a millar a todos sus empleados Y la verdad la cosa no es así Pero le prometo algo Que primeramente Dios y nos vaya bien Vamos a regresar a este lugar Y ya no vamos a ser empleados Vamos a ser clientes distinguidos Así se habla, mi compa Y esta es otra De las composiciones viejo Y puro players El que de todo se deja y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eras dormido Te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente Con falso poder No hay que defender de nadie Que al final le cuentan Nadie le hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los hornos y ciegos también ¿Y usted qué opina de esto, mi compa? Yo no es el que le dejó Eso es muy cierto, mi compa Cuando yo era pobre Pocos me ayudaban No había un plato de comida Que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes A mí me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro Y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Y me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque seas rico Que sientas el rey Pues yo he visto corres muy altas Y aviones muy chicos Las hacen caer El mundo girada en tu vuelta Si antes no tenías Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron conmigo y usted Y esta es pura tierra caliente, oiga Somos pura final conmigo Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un mengano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo huele No importa si eres casado Nadie te hace el feo Y yo Pero usted quiere Aunque hoy no es sobre billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas son hijas, amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Solo amigos Y con los billetes Puro interesado Las monedas Y billetes Son muy diferentes Bien de qué manera Las monedas Van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas Puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Y este es amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Y puro Clayers ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Ahora todos quieren que les haga un paro Más porque vieron, pero todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cojas que salieron mil amigos No la voy a negar es que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente, pero una cosa les digo Que distingo bien a los convenencieros y pa' todos los culeros El dedo del medio estiró Esa rata que presume los billetes, a costillas de otra gente Una cosa les pregunto, si había en su casa nunca tuvieron trazas Sus padres lo hacían todo y ustedes no mal de bulto Para poder gozar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar para poder darse uno el gusto Qué bonito es traer dinero en el bolsillo sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente que me pide si la veo necesitada Como esto le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que odien con un malo pago Y si les sobra tu lado se enojan y ya no te hablan No lo ves por todo eso, pierdes amistad y peso Y no hay billete falso que con agua no lo despinta Recuerden que el día que no se viste en la calle lo despiste Y esta es otra, el de las composiciones viejo El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierta y para el que no estará cerrada La verdad es que así debo me da vergüenza Y la gente que me debe yo la veo como así nada También pasé por eso cuando me prestaron pesos No podía ni dormir, hasta los nervios me agarraba Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo mis amigos Y si alguien te presta un peso No uses de la confianza El dinero no crean que se da en macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría ir a mi casa El otro de un amigo muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos Hoy le lloras y te raras No se acuerdan que andaba bailando Berta no traía ni cincuenta Traía la nube muy baja No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitada Como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que odien con un malo padre Y si les cobran su lado Se enojan y ya no te hablan No los ves por todo eso Tienes amistad y besos Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Acompañado de sus amigos De voz de mano No se le ganas Soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios También lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mí Que soy malo y soy valiente Que el gobierno gabacho De cintos millones perder Porque a mi prisionero En sus rejas quiere verme Eso es lo que quisieran Pero yo no puedo hacerlo Ni que fuera un cantante Para poder complacerlo Si quieren agarrarme Yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme Y el mío es esconderme Tienen grande el trabajo Son varios los estados Los que hemos conquistado Y por todo eso nos pasamos Me paseo por Jalisco En Nayarit Y si miramos Nos vienen llegando Nos jalamos Paguetamos No es que vuelven por tierra Tengo buenas camionetas Todas bien equipadas Con los calibres cincuenta Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo Que sigue el primero Si es verdad o mentira Ahora es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto No es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Saludos para toda mi gente Cirándolo, Huetamo, Nayarit Y el estado de Jalisco Estos son Corridos necesarios Así es mi compajera Y que se escuche bonito La jerarquía vieja Voz de mando La cárcel y la muerte La fama y el dinero Dos combos diferentes Uno es malo El otro es bueno De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro No me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza Yo eso creo Le entraza lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que piensan Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar a un venado Me gusta ver mis vagas Y escuchar y cantar los gallos Dejo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora ando en la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Porque ahora soy el segundo Que sigue del primero Que es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Hoy de nueva cuenta Estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca Me he pensado un día alejar Pero si me alejé No es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza También la inseguridad Recuerdo que mis padres Cuando salían de la casa Con lágrimas rodando Me echaban su delicio Me di la media vuelta Con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo Yo le pedí a mi Dios Me di la licencia De cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro Y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana Y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día Es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días Que tienes que tener la semana Si quieres superarte Le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones Los miles no saben de eso Les juro que hasta a veces Me dan ganas de ello Pero se me quita Quiero me llevar pa'l Quiero que me pase Por esas calles de tierra Mi última caravana Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después del muerto San Pedro a mi me di que Si vuelves a nacer Donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que así se pudiera Y que así se pudiera Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden Que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno Jamás Y ánimo paisano Gerardo Díaz Su jerarquía Y no lloren amigos Si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí A ustedes les duele igual Pues cómo no llorar Si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera Aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas Hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses Podremos volver para Abrazar a mis padres Y decirles que los amo Después irnos al boli Y terminando pa'l día Echarnos unas frías Con amigos que dejamos Cantar unas canciones Y la infancia recordar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa'l Quiero que me pasen Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mí me dijeron Si vuelves a nacer Donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Música 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 Hoy me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya mi corazón se apaga, se acaba la carga Traigo el 10%, siento el corazón herido Pues ya sus latidos se escuchan muy lento Hoy por medio de estas letras Quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando por tu cruel engaño Mi mosquita muerta Voy sufriendo por la vida A causa de la herida que tú me dejaste Porque sin ningún motivo y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy este inmenso dolor No lo quita el alcohol tampoco mi lamante Voy buscando el alivio y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo en ninguna parte Hoy doy una recompensa para el que me diga Como debo hacerle para poder sacar esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y si no logro olvidarle en el peor de los casos prefiero la muerte Pues te veías muy santa pero siempre dicen En la mula más mansa esa es la que da la patada más fuerte Y si siento feo es porque te quería y a la vez te quiero Pero lejos de mi Y esta es otra de las composiciones Voy sufriendo por la vida A causa de la herida que tú me dejaste Porque sin ningún motivo y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy este inmenso dolor No lo quita el alcohol tampoco mi lamante Voy buscando el alivio y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo en ninguna parte Hoy doy una recompensa para el que me diga Como debo hacerle para poder sacar esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y si no logro olvidarle en el peor de los casos prefiero la muerte Pues te veías muy santa pero siempre dicen En la mula más mansa esa es la que da la patada más fuerte Lo siento mucho, lamentablemente fallecí No, 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 por favor no nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuchen música en todito en el pan Y si tienen algo en su plazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Veniré a solmillar estos a mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me llenar el pozo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y a él que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Fui amigo, tan amigo Con los contras, fui valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe Hasta que se acabe el imperje Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mestal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Algo amante Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré aquel mi cual Fui por muchos muy querido Fui amigo tal amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más aficiante Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner en mi nombre Digan que este hombre Fue un borracho Y mujer y en voz ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Y este tema va para todos los albañiles, o toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado, hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría y todas las caguamas dicen Y es sábado y tengo ganas, de tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir y me estoy cargando y se meto a agarrar la pala Traigo las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colado, vámonos para otro lado Al villar o a la cantina porque hay los coines de he preparado Una sabrosa botana, sabe que hoy raíz también embriago Antes de daré a mi viaja sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba, traigándola bien helada También sirvale una ruta a mis tablanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que se ande la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozario un día como rey aunque ande de huey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el suelo de los noventas Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para curarla y en la cadera Un caldito de gallina que hace mi vieja y con quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto si no otro día juro ni me pela Señores soy albañil Y les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colgose de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Y a Juan Estel me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la cadera Una mamagüita No estás haciendo bien tu trabajo No me gusta tu trabajo No me gusta tu trabajo O estás despedido ¿Qué está callando? ¿Qué está callando? No, nada ¿Qué tal señor? Buenas tardes Lo atiende el mesero Gerardo Díaz En esta ocasión estoy para servirle ¿Qué se le ofrece? Voy a hacer una del 12 por favor Lo más rápido que pueda Ahorita enseguida ¿Y vamos a ir allá o qué onda? Al final ya no se puede Al final ya no se puede porque ya llegó Señora, ¿qué está su botella del 12 como usted me la pidió? ¿Qué es eso? Yo pedí una del 18 No señor, usted me pidió una del 12 Dije del 18 ¿Ustedes están conscientes que él me pidió una del 12? No, yo le pidió una del 18, ¿cómo me va a traer una del 12? Oiga, ¿en serio que me pidió una del 12? ¿Qué sucede aquí? No patrón, me pidió una del 12 Aquí es golpeado, yo le pido una botella del 18 y me trae una del 12 No, eso es mentira, él me pidió una del 12 y yo le traje una del 12 No se preocupe, no se le va a cobrar No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe ¿Qué pasó, compa? Pues fíjese que el viejo me corrió todo por darle prioridad a un cliente que supuestamente es de dinero Y la verdad estaba echando mentiras ¿Y usted ya salió o ya se va o qué? A mí también me corrieron, mi compa Súbese, le echó un reyte Comparen, la neta lo que hace el viejo no se vale Cree que porque tiene dinero tiene derecho a humillar a todos sus empleados Y la verdad la cosa no es así Pero le prometo algo Que primeramente Dios, si nos vaya bien Vamos a regresar a este lugar y ya no vamos a ser empleados Vamos a ser clientes distinguidos Así se habla, mi compa Y esta es otra de las composiciones viejo Y puro players El que de todo se deja y de nada se queja, lo van a joder Porque este mundo es del vivo y si eres dormido te van a comer No hay que confiar en la gente y hay mucha corriente con falso poder No hay que defender de nadie que al final le cuentan a nadie y es un bien Si no te ven los billetes se te hacen los hornos y ciegos también Eso es muy cierto mi compa cuando yo era pobre pocos me ayudaban No había un plato de comida que alguien me ofreciera a cambio de nada Tal vez por ser gente humilde ricos e insolentes a mi me humillaban Y hoy que estoy adelante me tocan el hombro y me buscan la cara Ya no soy perro corriente y me ven diferente ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre ni porque seas rico que sientas el rey Pues yo he visto corres muy altas y aviones muy chicos que las hacen caer El mundo girada en tu vuelta si antes no tenías hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada y ahora que tenemos esto hay que hacer Ayudar a los compañeros los que sin dinero siempre estuvieron conmigo y usted Válgame la redundancia cuando no hay billetes eres un engano Pero cuando ya los tienes te dicen patrón te llaman hermanos Cambian el tú por el don te ofrecen su silla para que te sientes Las mujeres ni se diga te voltean a ver dicen que chulo huelen No importa si eres casado nadie te hace el feo y yo pegos te quieren Aunque hoy no sobran billetes nunca hay que olvidarnos de las monedas Porque cuando fuimos pobres solamente ellas eran compañeras Ella es mi hija es amigas y otros dos amigos que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes me salió más gente y esto he comprobado Que con monedas con los amigos y con los billetes puro interesado Las monedas y billetes son muy diferentes Bien de qué manera Las monedas van en la bolsa y los billetes van en la cartera Con monedas puedes comprar para lo que te alcance y no para lo que quieras Con billetes lo que te gusta lo que anda de moda y hasta pinceañeras Pero señores la vida no la comprarían ni con los billetes ni con las monedas Y este es amigo Gerardo Díaz y su jerarquía Y puro players Hoy de nueva cuenta estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones los billetes no saben de eso Les juro que hasta a veces me dan ganas de ello Pero se me quita cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo ya llegamos de mora Aquí esta torradito no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo y si un día yo me muero Me muera donde muera quiero me llevar pa'l Quiero que me pase por esas calles de tierra Y última caravana quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me di que Si vuelves a nacer donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudieran Y que si se pudieran Los padres que ahora tengo vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno jamás Y ánimo paisano, Gerardo Díaz y su jerarquía Y no lloren amigos si me ven a mi llorando Aunque igual que a mi a ustedes les duele igual Pues como no llorar si el pueblo que uno quiere tanto Por mas que uno quisiera aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses podremos volver pa' Abrazar a mis padres y decirles que los amo Después irnos al boli y terminando pa'l día Echarnos unas frías con amigos que dejamos Cantar unas canciones y la infancia recordar Música Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen Por esas calles de tierra Mi última caravana Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Música Y si después de muerto San Pedro a mi me dijeron Si vuelves a nacer donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo Le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisieras Y que si se pudieran Música Los padres que ahora tengo vuelvan a ser mis papás Música 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 Música